que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. La humanidad sufrimiento. A favorizar el progreso social y instaurar mejores condiciones de vida en una libertad más grande. Y en estos objetivos y vivir juntos en el mundo con los amigos como buenos amigos. Aceptar los principios y instituir las metodas garantizadas que no sea utilizada la fuerza de las armas, solo en el interés comunes. Aceptar los principios y activar los gobiernos de la economía y la sociedad. Aceptar los propios y activar los objetivos para lograr la fuerza de las armas. Aceptar nuestros propios gobiernos, a través de los representantes, reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma. Aceptar los gobiernos de la economía y activar la economía. Aceptar los gobiernos de la economía y activar la economía. Y a establecer una organización internacional llamada la Comunidad de la Unión. ¡Long live the United Nations! 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 Del